detalles típicos de las mujeres que enamoran a los hombres y ellas ni se dan cuenta aunque algunas mujeres parecen comportarse como si supieran qué hacer para atraer la atención de los representantes del género opuesto es simplemente imposible encontrar una fórmula perfecta para enamorar a cualquiera y no lo decimos solamente porque sobre gustos no hay nada escrito sino también porque no hay dos hombres iguales no obstante aún así existen unos comportamientos detalles y trucos que realizados por las chicas son capaces de cautivarlos a todos échales un vistazo y averigua qué hacer para que el hombre de tus sueños pierda la cabeza por ti número uno dejar notas bonitas aunque no conocemos el motivo de ello todas las damas saben que a veces es más fácil expresar los sentimientos por escrito que verbalmente ya que son unas maestras haciendo uso de las palabras de amor se les da más que bien cautivar a los hombres mediante ellas no existe una forma más eficaz de acariciar el ego masculino número 2 disfrutar de la misma música uno siempre se encariña más con las personas que comparten sus gustos y hablando de las relaciones sentimentales pasa algo igual quién sería capaz de resistirse a una mujer que además de novia y amante puede ser perfecta para salir a bailar o escuchar conciertos número 3 usar el poder de la mirada a los caballeros nos encanta la conexión que se forma entre nosotros y las mujeres que en un momento dado nos miran directamente a los ojos lo relacionamos con la honestidad transparencia lealtad y cierta intimidad creada en cuestión de instantes entre dos personas número 4 estar siempre presente lo que más aprecian los hombres por más fuertes e invencibles que parezcan es la presencia de una persona amada en los momentos más difíciles y tristes de sus vidas los hombres que tienen la suerte de contar con el apoyo de sus mujeres saben que pase lo que pase siempre estarán a su lado número 5 dar micro besos a veces menos es más y nada se aplica a esta expresión mejor que los besos cualquier chico se volverá loco de amor al quedar obsequiado con un besito ligero delicado y rápido como un aleteo de una mariposa aunque cueste creerlo no siempre necesitamos las caricias llenas de pasión número 6 reír en los momentos más raros aunque los momentos bochornosos ocurren en todas las parejas es mejor no intentar ocultarlos las mujeres que en vez de fingir que no ha pasado nada y se echan a reír de manera despreocupada son mucho más atractivas en opinión de los hombres número 7 hacer ruidos extraños roncas suspiras o haces alguno que otro ruido realizando algunas actividades puedes estar segura que a los hombres esto les parece extremadamente tierno y marca una diferencia entre tú y las otras chicas además demuestra que no te importa hacer cosas locas en compañía de él como no enamorarse número 8 tocarse con los pies incluso lo que pasa entre los dos a la hora de dormir puede ayudarte a conquistarlo el hecho de tocar sus pies descalzos con los tuyos es capaz de dirigir su atención hacia tu naturaleza femenina llena de sensibilidad y delicadeza alguna vez lo has intentado número 9 prestar atención a los detalles no solamente las chicas sino también los chicos se sienten genial cuando se dan cuenta de que sus amadas se han tomado la molestia de hacerles un regalo sin ocasión o de ayudarles con algo que ni siquiera les habían comentado ningún hombre podrá resistirse de una mujer atenta que realmente se interesa por él número 10 partirse de risa aunque cueste creerlo la risa femenina puede convertirse en una herramienta muy poderosa cuando de las relaciones sentimentales se trata al escuchar las carcajadas provenientes de una chica que ya consideramos perfecta perdemos la cabeza por ella aún más simplemente nos gusta verle bien y feliz número 11 ser intelectualista si bien no todos lo admiten las chicas listas eruditas y aplicadas son todo un reto para nosotros las vemos como increíblemente atractivas porque con su forma de ser nos hacen sentir constantemente desafiados no sólo tenemos que desarrollarnos para no marcar demasiada diferencia sino también disfrutamos de presumir de una mujer genia a nuestro lado número 12 choquearlo incluso si alguno de nosotros no nos gustan las sorpresas de vez en cuando está bien sorprendernos con algún cambio las féminas imprevisibles que no tienen miedo a experimentar con su aspecto físico color de pelo etcétera por lo general presumen de un gran éxito con los hombres eres una de ellas número 13 mandar mensajes inesperados para terminar a los hombres les gusta saber cuánto significan para sus amadas si te animas de dejarle una nota al respecto o mandarle un mensaje de texto en el momento menos esperado caerá a tus pies nada puede alegrarles el día mejor que una muestra de amor y sobre todo cuando no han hecho nada nuevo para merecerlo y a ti que más te gusta de tu pareja podrías agregar algo más a esta lista si te ha gustado este vídeo háznoslo saber y compártelo con tus amigos y familia que así sea de triple w alberlennon puntocom y y y y y y y y Gracias por ver el video.